Miren amigos estilócratas, quedarse calvo no es muy padre, esa es la mera verdad. Yo me quedé calvo por herencia, estaba en mis genes. Mi abuelo era calvo, mis tíos eran calvos, todos los hombres de mi familia eran calvos. O sea que me tocaba, ya estaba en mi suerte. Pero algunas veces se pierde pelo, por nervios, por estrés, por alguna enfermedad, no necesariamente por alopecia. Y hay que distinguir muy bien cuál es la causa por la que se está perdiendo el pelo, porque se puede evitar perderlo, aunque usted no lo crea. No todos son calvos como yo por genética, algunos son calvos solamente por nerviosos. Y eso es algo que se puede evitar. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia y les pido que pongan atención, mucha atención a este punto, porque no necesariamente tienen que ser ustedes calvos, no tienen necesariamente que perder todo su pelo. A lo cual pierden algo de pelo por la edad, pues no tiene remedio. Pero no tienen que llegar a ser como yo, que tengo que rasurarme, porque prefiero verme rapado, que verme con tres tiras de pelo alrededor de la cabeza. Tomen en cuenta lo que les vamos a decir para que inicien el estudio y el tratamiento de su pelo para no perderlo. Un padecimiento común que les llega a los hombres con la madurez es la caída de cabello. Aunque no es grave, es algo que afecta directamente a la imagen masculina, en ocasiones generando inseguridad, problemas de autoestima e incomodidad con la propia imagen. Si este es tu caso, no te preocupes, es un problema que tiene muchas soluciones. Pero lo primero que debes saber es qué tipo de pérdida de cabello padeces y qué es lo que la provoca. Dependiendo de las causas, sabrás qué método de tratamiento es mejor para ti. El cabello se nos cae todo el tiempo y en todas las etapas de nuestra vida. Sin embargo, debido a la producción de ciertas hormonas en la etapa adulta, la caída puede aumentar de manera drástica. Así que antes que nada, debes examinar la percepción de tu cabello. Responde a las siguientes preguntas. ¿Tienes comezón en el cuero cabelludo? ¿Encuentras más cabellos en tu almohada? ¿En el momento de bañarte notas una mayor cantidad de cabello? ¿Tienes o se han aumentado tus entradas? El siguiente paso es consultar a un profesional. Ten en mente que, antes de actuar o comprar tratamientos o chapuz anticaída, un experto debe revisarte para decirte el por qué se te está cayendo el cabello. Además, él te hará recomendaciones pertinentes y te encaminará al mejor tratamiento o solución. ¿Cuáles son los análisis que me harán para diagnosticar el tipo de pérdida de cabello que tengo? Los análisis más comunes para determinar las causas de pérdida de cabello son los siguientes. 1. Prueba de tracción. Es una prueba sencilla pero reveladora. El médico solo hará unos pequeños tirones de menchones para requisitar cuántos cabellos se desprenden. De esta manera, podrá determinar la etapa del proceso de caída. 2. Biopsia del cuero cabelludo. El médico tomará muestras de tu cuero cabelludo y de cabellos arrancados mediante la prueba de tracción. Posteriormente, analizará estas muestras para determinar los factores o causas de la pérdida de cabello. Estas pueden ser causas genéticas, hongos o bacterias. 3. Microscopía óptica. Mediante el uso de un instrumento especial, el médico analiza muestras de cabello recortados en las bases. Esta prueba ayuda a encontrar trastornos del tallo del cabello. No te alarmes. Es posible que mediante los tratamientos sugeridos por el médico, tu cabello vuelva a crecer. Así que sé paciente y sigue las indicaciones necesarias. De no ser posible reanudar tu crecimiento, existen otros tratamientos que buscan impedir el debilitamiento de tu cabello, deteniendo así la caída. Los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la pérdida de cabello son los siguientes. Minoxidil, que es un medicamento de venta libre, no requiere receta. Viene en presentación líquida o espumosa. O el Finasteride. La venta de este medicamento es con receta médica y viene en presentación de píldoras o cápsulas. Este medicamento detiene o disminuye la caída de cabello, pero puede no funcionar con personas mayores de 60 años. De ahí que sea importante un diagnóstico temprano. Ahora que ya lo saben, tomen en cuenta estas recomendaciones y procuren hacerlo para que conserven su cabellera intacta pues hasta el día que les toque ir perdiéndola poco a poco, pero ya por edad, no por estrés. Si esto les parece bien y les parece adecuado, amigos, por favor, compártanlo en sus redes, compártanlo con sus amigos y por lo pronto les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.